¿Qué dijo Alberto Fernández? Ayer, ayer fue, ¿no? La guerra. Sí, lo que había que multiplicar y... Alemania multiplicó por 8 y Argentina multiplicó por 2 la... ¿Lo viste? La tasa de inflación. Yo lo que te digo es lo siguiente. El presidente también en una entrevista que le hizo a unos youtubers, dijo que... Esa, esa. Que los youtubers estaban como desorientados. No, no son los alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires. Está bien, pero le transmitieron por redes, por las redes sociales. Dijo que la guerra de vuelta... Ucrania, que está en guerra, bajó la inflación. Rusia, que está en guerra, bajó la inflación. ¿Para acá quién falla para que bajó la inflación? Toda América Latina bajó la inflación. El único país que sube, que sigue subiendo la inflación es Argentina. ¿Pero cuál es el misterio? Es fácil. Cuando vos tenés gente imprimiendo... Si fuese tan fácil... No. Alguien es un boludo. Es fácil la explicación. No, no, es fácil la explicación, no la solución. Ah. Pará, la explicación es fácil. Cuando vos tenés un gobierno imprimiendo más cantidad de billetes que los bienes que nosotros podemos ir a comprar, los precios de esos bienes van a subir en relación a esa cantidad de billetes. Y cada vez hay más billetes. Y cuando gastas más de lo que tenés también. Cada vez hay más billetes. Cada vez hay más billetes en el mercado. Entonces, el peso cada vez va a valer menos y a vos te va a costar cada vez más los bienes que compras. Entonces, tenemos una situación muy complicada y el origen del problema no se está solucionando, que es de origen fiscal y monetario. Entonces, tenemos una situación muy complicada. Entonces, tenemos una situación muy complicada.